hoy el lunes 18 de julio 2022 una temperatura de 24 grados centígrados no ha salido solo en la ciudad de cali a estas horas de la tarde y aquí iniciamos pues nuestros ejercicios diarios para todo el mundo pedaleando por la vida pedaleando por la salud no necesitas estar enfermo para pedalear pero si estás enfermo de problemas de azúcar problemas del corazón de rodillas